Gracias, presidenta. Compañeras senadoras, compañeros senadores, para compartir con ustedes este dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cambio Climático y de Estudios Legislativos, primera, precisamente para la reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Es un dictamen que se refiere a la contaminación lumínica, esta contaminación lumínica que es importantísimo que conozcamos exactamente a qué se trata, dado que generalmente se habla de la contaminación por ruido, la contaminación por plástico, la contaminación del agua, la contaminación en los océanos, pero de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la contaminación lumínica es considerada como un problema ambiental grave, que crece anualmente en promedio cuatro por ciento, derivado principalmente del crecimiento demográfico y la expansión de las zonas urbanas, particularmente en los países en desarrollo, como es el caso del nuestro. Actualmente se ha dicho y sabemos que el 55 por ciento de las personas en el mundo vive en ciudades. La Organización de Naciones Unidas estima que esta proporción aumentará hasta un 13 o 15 por ciento de cara a 2050, es decir, que podemos llegar al 70, 75 por ciento en esta concentración de población mundial en zonas urbanas. Uno de los problemas al que nos enfrentamos con estas concentraciones es el exceso de iluminación, el exceso de luces. No existen lo que conocen los científicos como cielos oscuros, lo cual afecta a procesos naturales en las especies. Hay que recordar que las aves determinan cuándo es el momento de emigrar basándose en la cantidad de luz o de las horas luz del día. Y otras especies, como tortugas marinas, dependen de las noches oscuras para llevar a cabo todo su ciclo de reproducción. Bien, nosotros estamos afectando la naturaleza a través del uso de la luz artificial excesiva. Y no sólo a las especies animales, también los seres humanos. La afectación a los seres humanos en la salud genera trastornos en el sueño, como insomnio, ansiedad y depresión. Una de las áreas de conocimiento que más se ha visto afectada por la contaminación lumínica es la astronomía, pues resulta sumamente complejo hacer observación óptima del cielo nocturno debido al crecimiento de población y la expansión de las ciudades. De hecho, algunos observatorios han tenido problemas y han tenido que modificar totalmente sus planes de trabajo. Con esta reforma lo que se está buscando, lo que se plantea es que la contaminación lumínica y el concepto de luz intrusa se regule para permitir que las funciones naturales, como he dicho aquí, de especies animales, de seres humanos, no se vean alterados precisamente por ello. También esta reforma permitirá un ahorro de energía como un efecto colateral. Se podrá disminuir el alto consumo de electricidad, impactando de manera coyuntural también en los costos, sobre todo en una parte muy importante y compromisos que tiene México de cara al cumplimiento en las próximas COP, como es la emisión de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático y el aumento de la temperatura de nuestro planeta. Hay que ver lo que está sucediendo ahora mismo en Italia. Es necesario que contemos con controles administrativos para proteger a las especies animales y la salud de las personas en esta orientación y en este trabajo respecto a la luz artificial. Por eso, la CEMARNAT, de manera coordinada con la CENER, deberán establecer un ANOM, un ANOM que detalle, que precise las especificaciones para horarios e intensidad de uso de la luz. Es precisamente el trabajo que se hace en esta reforma, pareciera ser un tema menor, un tema tangencial, pero resulta fundamental en esta lucha contra el cambio climático, en esta lucha contra la afectación a las especies animales y, por supuesto, también en la afectación de la salud de las personas. Es por eso que se realizan estas propuestas legislativas de cara a mejorar todas y cada una de estas condiciones. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.